Michelle Viet reaccionó a la polémica que vuelve el actor Héctor Soberón, esto después de que una revista de espectáculos asegurara que perdió el juicio de paternidad de un niño de nombre Iker, motivo por el cual tendrá que hacerse responsable de él económicamente. Desconozco la revista, no la he visto, hasta que no la vea y la lea les podría dar mi opinión, pero creo que en nuestro país se está legislando la ley de una forma favorable para todos los deudores alimenticios y eso se me hace algo maravilloso, que los padres se hagan responsables. Fue en 2016 cuando la joven Brigitte Rivera demandó al actor por presunto abuso sexual y por haber tenido un hijo con él y no hacerse responsable de su manutención. Ahora Soberón tendrá que pagar una multa por los 10 años que no se ha hecho cargo del joven de 13 años. Michelle insistió que las autoridades en materia de lo familiar han hecho un gran trabajo. En el momento que yo pueda tener acceso a esta o a lo que me comentan, podría darles una opinión más certera. Ahorita simplemente lo único que aplaudo es el esfuerzo de toda la Cámara de Diputados del Senado, de todos nuestros legisladores, para que se castigue con más vemencia a las personas que son deudores alimenticios. En su caso muy particular, comentó que ella se ha llegado a acuerdos con los papás de sus hijos. Yo estoy en acuerdo con ambos de los padres de mis hijos y eso sigue en acuerdo. En el momento que se termine o se llegue a un acuerdo, ya les compartiré. Pero eso ahorita, el día de hoy, todavía seguimos negociando, todavía no hay una definición. La actriz fue madrina de la inauguración de una clínica de belleza y reveló ahí que no tiene planes de retirarse sus implantes mamarios. He escuchado de eso, no es mi caso. Yo estoy muy contenta con las decisiones que yo tomé en 2007, que fue cuando me hice los implantes. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Oye, pues ahora muy tranquila, ¿verdad? Y muy amable, porque luego se molesta con estas preguntas. Pero bueno, también ella las ha sacado a la luz, una y otra vez, aunque también ya pasó mucho tiempo de esta situación, pero ha sido muy difícil para ella. ¿Cuántos veintitantos años, no? Sí, no, o sea, ha sido muy difícil porque además cuando... En su moral, en su... Ajá, y en el momento que se expone, porque tal vez ahora seguiría igual siendo muy duro, pero me refiero, fue de los primeros casos escandalosos en México. Sí. Y la pasó muy mal. Mucho. No, claro, pues justo lo que platicábamos, porque obviamente no había el internet que hay ahora, entonces la gente lo vendía en la calle, todos lo compraban, le pusieron ese apodo. Ella sigue firme en que fue Héctor quien lo compartió y Héctor sigue defendiéndose de que él no fue. Ah, fuera del metro lo vendía. Sí, era pirata. En todos los pasajes del metro, en todas las conexiones, en todos los transbordos. Pues Héctor lleva años defendiéndose de cosas que dice no haber cometido, pero que está involucrado.